Una comitiva de Isamaly Valladolid representará a Yucatán en la primera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, el cual inició el jueves y se llevará a cabo hasta el 27 de octubre en Pachuca, Hidalgo. El evento es un espacio de exposición para los municipios que integran el programa de Pueblos Mágicos y propicia el intercambio de mejores prácticas entre estos. Su principal objetivo es brindarles un espacio en un mercado emisor para que puedan mostrar sus artesanías, oferta turística y representaciones culturales. Este tianguis alberga 121 stands en los que se tendrán muestras de los atractivos, recorridos y paquetes de cada pueblo mágico que ofrece a los visitantes, y en el caso de Yucatán, está conformada por ocho artesanos y artesanas, 19 bailarines para representaciones culturales, cinco personas dedicadas a la música, así como siete cocineras y cocineros tradicionales, además de miembros del Comité de Pueblos Mágicos. Notivisión